En esta hermosa mañana te cantamos con cariño Con el corazón decimos ¡Viva, viva el divino niño! A los pobres y a los niños una vez tú nos dijiste Ayúdenlos en mi nombre les daré mis bendiciones Amor de mis amores te venimos a adorar Tu divina y bella imagen eres reino celestial Postrados aquí a tus plantas imploramos tus favores Venimos con gran confianza a ofrecerte ramos de flores Desde el vientre de tu madre la siempre Virgen María El Padre para salvarnos con nosotros te enviaría Amor de mis amores te venimos a adorar Tu divina y bella imagen eres reino celestial Los ángeles en el cielo se unen a una sola voz Bendiciendo y dando gloria a Jesús el Hijo de Dios Mi amor por ti niño hermoso lo llevo en mi corazón Y me llena de contento difundir tu devoción Amor de mis amores te venimos a adorar Amor de mis amores te venimos a adorar Tu divina y bella imagen eres reino celestial El día veinte de julio en este barrio querido Se digno poner sus ojos el niño y la Virgen María Eres una luz divina y en el caminar nos guía Amor de mis amores te venimos a adorar Llevándonos de la mano tú y la Virgen María Amor de mis amores te venimos a adorar Tu divina y bella imagen eres reino celestial El cantar de los pajaritos nos anuncian que es tu día Mi hermoso jardín de rosas te ofrecemos vida mía Con cariño me despido como todo buen amigo Amor de mis amores te venimos a adorar Pues el amor de mi vida eres tu divino niño Amor de mis amores te venimos a adorar Tu divina y bella imagen eres reino celestial Amor de mis amores te venimos a adorar Música 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 Música